Andrés es un ejemplo de compromiso, de trabajo incansable y de capacidad de liderazgo. No solamente cuando estábamos en campaña, Andrés. Lo has demostrado ahora con la responsabilidad que el señor Presidente de la República ha descansado en ti. Sí, estás dirigiendo un valioso realmente equipo de trabajo para poder alcanzar una meta muy importante y garantizar que más de un millón de dominicanos, el total de clientes desde Norte, puedan recibir hoy energía de 24 horas al día, reduciendo así, como bien tú dijiste en tus palabras, las pérdidas de energía a menos de un 20%. Eso realmente es el resultado de una muy buena gestión y de dedicación y compromiso. Muchas gracias.